Estaba en el jardín botánico Puta hueá No creo que encontremos nada serio Perfecto, la escalera Solo hay que andar un poco más Y veremos si eres un conejo o un hombre Superficie, ponte la máscara Ok, G para la máscara ¡Wow! Tienes que mirarme el culo No está a tu alcance, conejito Ok Puta A ver qué coño me miro A ver qué coño me miro, a ver qué coño me miro a la polla Mejor no Ok Échame una mano Ya, zorra Vamos a la entrada principal Desde allí se puede disparar bien Puedo cubrir mucho territorio Eh, mayúscula, mayúscula Tengo que ver que no es mayúscula que es Sí, está hoy ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal No puedo entrar Eh, no Ya que los oscuros describan Márales Que se mirarán Te olorarán Encararán lo que pones a dar Y se traerán a sus que pide Intenta estar a vista para que pueda capirte Contactaremos por radio Y si te arrepientes No te preocupes Lo haré yo Bueno Buena suerte Qué imputado Debo hacer mujer verdad Estoy en posición Me veo Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena Esto es un auténtico aerial Buen trabajo, hicisteis aquí Veo algo de movimiento Prepárate A la derecha Yo me encargo Esos no son los cuchos Son un milagro ¡Para la puta! ¡Qué tantos! En todo ¡Qué caboro! especial haullido No augura launched Yo he pulledo ¡Qué además bellas! ¡4, 6, 7, 7. 4 ¡7, 7, 8! Vuelю ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Aquí vale Vuelo!" Memerce Todo ¡Vuelo! ¡Vuelo! Aca. Yo también. Mira el monstruo. El gigante. Veré. Ya. Me enviar la maestrara. Eh. Estás bien? Eh, acción. Estás portando muy bien. Puede que al final seas más que un conejito. Vale, a la izquierda. Se puede rodear. Hay algo en el borde del cráter. Un árbol me bloquea la vista. Creo que lo vi. A unos 30 metros de su posición, a las 12 en punto. Ahí, ¿qué te detiene? ¡Venga! ¡Pierda! ¡Espero! ¿Cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. Apunta. No estamos, no estamos, no hay que dispararle, no hay que dispararle. ¡Vamos a llamar! Ahí está de oscuro. Es un bebé. De puta. De puta. Voy a ver de puta. Ahí está. Acá. Maticamente nos inyectamos droga. Y es como firma todos los curos de domiciles que me salen dentro de la carrera. Y es como firma todos los curos de domiciles que me salen dentro de la carrera. No, no. ¡No, no, no! ¡Oh, bien! Tengo aquí. No, no. ¡No, no. ¡No, no! La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. El oscuro no es verdad, es un oscuro. He conseguido sacar lo más profundo de mi ser, pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. Vale. Lo arreglaré después. Y ya estén. Sospechoso de mutación. No, no, soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. Cállate. Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución. Solo un plan de ya conviveros. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. Esto es intolerable. Te he dicho que te estás quieto. ¿Y bien? Veamos, 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. Enhorabuena, eres un mutante. No, no. Vale mía, dale ahí para ti. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? Que te den, fascista. Voy a contar hasta 3. Uno. ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Mox! Tres. Por favor, por favor. Yo hablaré, hablaré. Pero lejos de nosotros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo, todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un palazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh, tú no! ¡Ah! 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 ¡Qué creo! ¡Ten! ¡Coge el cuchillo! ¡Ah! ¡Quédatelo! ¡Ah! ¡Hermoso! ¡Con sangre, no! ¡Todo! Ya veo Opti-Tismo-Tri Una cerradura por control remoto Lo que está claro es que la única forma De salir de aquí con vida es Colaborando Vale Entonces, ¿qué fue lo que dijeron Sobre la rampa de la basura? Venga, salgamos pitando de aquí Luego, cada uno por su lado ¡Mierda! ¡Lioja! ¡Eh! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¿Qué es lo que estamos viviendo acá? Acá dentro Pablo es fascista A ver, algo de eso Sí, sí, ese es un buen culo, coño Suki Han aprendido bien de sus predecesores Saldremos en cuanto a la censura se vayan Eso es, boludo, eso es Dios de puta, sí Adelante Madre de Dios Había oído rumores sobre un campo de concentración Hazlo con mis propios ojos, es Viaja, muja Hay un túnel al otro lado Yo iré delante Tú sígueme Ningún ruido nos gasearán a todos Qué bueno Vale Adelante Algo, algo Aléjate de la luz y usa las sombras Son tus mejores amigas Ajá, yo voy mucho más Te quedo Vale Bueno, parece que lo has pillado Esperamos Una rejilla ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo Pues nada, por aquí no hay salida Eso se trata Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Y si... ¡Eh! ¡Eh! Súbeme hasta ahí, anda ¡Puta! ¡Puta! Está pequeño problema que tengo ¡Puta! ¡Venga ya! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡Cira la escalera para acá! ¡Ya! ¡Venga, sube! ¡Eh! ¡Tac, tac! Escucha, finge que eres un puto ratoncito Al suelo y nada de movimientos bruscos Ahora vanecemos con cuidado ¡Eh, pero tío! Vanecemos con cuidado ¡Quieto! Que sube un café ¡Gracias! ¡El emperador dice que está en ti! ¡Tira! ¿Cómo que tire, wow? ¿Cómo que tire? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El emperador es infamible! ¡Pues permiso, wow! ¡Ja, ja, ja! Vale, tú a por el de la derecha Yo me ocupo del otro Distraeré al mío Tú aprovecha para derribar al tuyo ¿Verdad? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pero no te apresures, vale! ¡El culo! ¡A por ellos! ¡No me he hecho la de la derecha! ¡No me he hecho la de la derecha! ¡No me he hecho la de la derecha! ¡No sé! ¡Lo mato! Sigo siendo un asco ¡Mato! Parece que algo se ha caído ¡Lo mato! ¡Vamos, vamos! ¡No hay tanta humedad aquí! ¡Pregúntales a los prisioneros! ¡Prién! ¡No! ¡No! ¡Yo no he sido! ¡Lo juro por ti! ¡¡¡Dálogo! Oh, voy a dejar de un caso buena. No quiero que me den el... ...no quiero que me den el orden mismo. Oh, aquí estamos, acabamos de... ...porque toca. Bueno, ya... ...tenemos que estar tranquilos... ...con la cuenta. Tiene que desactivar las luces para que... ...pues a pasar por lo que se nos vean. A ver. ¿Me mato o lo he jodido? Ahora me mato. ¿Cómo? ¡Cámonos! Voy a asociarlo en trasero. ¡Ah! No puedo ir. No puedo ir. No hay que respirar. ¿Qué haces? Pronto estarás fiel. ¿Cómo que no puedo ir? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé. Lo miré y... ...no sé cómo... ...verdía mi alma. Joder, han vendido el oscuro... ...no cabrón de puta. Insistían que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla. Que pagaría mucho. ...así que yo solo. Enséñame las balas. Claro, mira... ...no me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Me quedo para mí. Pues es que... ...hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, ejercicio oficial. Ok, ahí están. Este tío las dejó... ...y hermoso. Pago en la fiesta para la noche. Ok... ...bajamos. Ya sacamos... ...un cuchillito a UOM. Por el estado de UOM. Por el estado de UOM. Toda se va a pedir el estado de UOM. Ok, venga. Ya, ya cago un. Bien, bien. Categui, categui. Te meto por el culo. Toma ya, por el culo. Ja, ja. No. Poco, categui. Hay otro uno más. Es... ...que nuestro minuto. Pablo está ahí. Es que se va a cargar el segundo. Tira aquí un botoncito. Toc, a ver, se me va a dar. ¡Ábrete, coño! ¡Para ver! ¡Liberadnos! ¡Ver un panel de control ahí de arriba! Podéis abrir todas las celtas! ¡Vamos! ¡Arriba! Me lo sacito de aquí, ¿por qué? Esto no es más que al principio, ¿no? Quiero decir una pipa ¡Eh! ¡Toma! Me gusta tu reloj Ese indicador azul pequeñito se difiende cuando estás visible, ¿no? A ver, está claro que nos encontraremos más guardias Pero como aquí no podrán usar el gas Nosotros sí que podremos darlo todo Bah, ojalá pudiera alguna granada Da igual, también los vasos ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Lanzamos un buchillito? ¡Oh! ¡Uno menos! ¡Mierda! ¿Pero qué disparos no le llamó la atención? ¡Esto sí está en peligro! ¡Esto sí está en peligro! ¡Toma ya! ¡Uy bueno! ¡Y bueno! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! Los guerreros del imperio han demostrado ser superiores a esta historia una y que se muera. Pero estas abatizas no se atreven a cuestionar nuestra humanidad. Incluso exigen que respetemos nuestros derechos de cualquiera que viva en el metro. Pero yo os digo, somos nosotros quienes definimos la humanidad y en ella no caben los mutantes. Ah, hay un nuevo hombre que se muera. Debería poder mentirle que sea. Vamos allá. Pero fue para ver la vela. Acarga de las manos ahí. Y... ...volverá a todos los niños. Todo el imperio aniquina a los campes. Este es el cáncer. Todos los huerdos de los guardianes de la humanidad. Y abrir un muestro de ahí. No, no, perfecto. Se mueve. Cuando se abra, la esclusa entra. Yo iré detrás. ¡Adelante, enfiate! Mi huida de la prisión de los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo es mi hijo. Y su nombre es Pavel. Dirigíla a un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas. Nunca me han gustado los comunistas. Pero Pavel. Actuó como un cadáver perro. Bueno, hasta aquí la cuarta marcha de la vía de Metro Last Night. Y... ...todo un poquito ya está en la siguiente parte.